Dios me ha enseñado A vivir en abundancia o en escasez Así lo dijo el apóstol Pablo Siervo aprobado, varón de fe Y el Señor me ha procesado por desiertos Me ha cruzado para enseñarme a confiar En las crisis he clamado y mi oración ha contestado Y es por eso que hoy quiero testificar Que Él no me ha dejado solo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Gracias te doy Por haberme acompañado Feliz estoy Para mí está reservado Y todo lo puedo en Cristo Mi vida a su piel la rindo Y todo lo puedo en Cristo Porque Él me fortalece Mi vida a su piel la rindo Porque la gloria merece Él no me ha dejado solo Siempre camina conmigo Aleluya Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Han venido vientos y tempestades Maggio Basta conmigo Como poderoso gigante Música 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 La bendición de Jehová Es la que enriquece No añade tristeza Su provisión Siempre me da Y yo le alabo Por su grandeza Nunca me ha desamparado El Dios bueno Que yo amo Grande su fidelidad Música Siempre he visto su respaldo Que todo bien me ha saciado Y es por eso Que hoy quiero testificar Que Él no me ha dejado solo Música Aleluya Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Gracias te doy Música Música Feliz estoy Y todo lo puedo en Cristo Mi vida su fiel arrito Y todo lo puedo en Cristo Mi vida su fiel arrito Dígalo Y todo lo puedo en Cristo Música Mi vida su fiel arrito Música Y todo lo puedo en Cristo Música Mi vida su fiel arrito Música Él no me ha dejado solo Música Dándole las gracias y oro Música Dándole las gracias y oro Música Gracias te doy Glorioso Espíritu Santo Por haberme acompañado A lo largo del camino Feliz estoy Feliz estoy Feliz estoy Porque lo que has ideado Para mí está reservado Sé que voy a recibirlo Música Y todo lo puedo en Cristo Y todo lo puedo en Cristo Porque él me fortalece Mi vida su fiel arrito Porque la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque él me fortalece Mi vida su fiel arrito Porque la gloria merece Él no me ha dejado solo Siempre camine conmigo Música Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Dándole las gracias y oro Adorando al Cristo vivo Y todo lo puedo en Cristo Porque él me fortalece Mi vida su fiel arrito Porque él la gloria merece Y todo lo puedo en Cristo Porque él me fortalece Mi vida su fiel arrito Música Porque él la gloria Merece